Ayer fue el exfiscal Marcelo Sosa que usó la agencia ANF para poder lanzar sus acusaciones contra el gobierno y favorecer a los acusados y prófugos en el caso separatismo. Hoy uno de los financiadores de la célula separatista, al cual también le llamaban el tío en unas notas de Winky Leak que han sido publicados, el tío de Eduardo Rosa Flores aparece y usa a la misma agencia, la ANF, para negar sus vínculos con el exfiscal y que también sospecha negligencia, que se sospecha negligencia de parte de este fiscal en la fuga de Branco Marinkovic. Que no quede en la impunidad todo lo que ha sucedido desde el 2008 hasta la fecha, pero no es amedrentando a los medios, no es impidiendo la tarea de fiscalización que se va a esclarecer lo que ha sucedido, el gobierno se está equivocando. No puede utilizar a los medios de comunicaciones, ni los medios de comunicaciones pueden hacerse utilizar, porque este caso ha sido público, este caso ha sido en el momento y el informe de la comisión multipartidaria que ha hecho anterior congreso, ahí existe. A base de eso ya hay un avance correspondiente y por tal razón queremos decir, solo está sirviendo lo que es el Sosa, el exfiscal, a los terroristas. Otra cosa es que este señor Sosa esté dando aseveraciones alejadas de la verdad y dando aseveraciones, yo diría hasta en un sentido de cobardía, toda vez que él ha manejado aquí un caso muy delicado como es el caso de separatismo y terrorismo y que inclusive con esas declaraciones seguramente pretende justificar el mal uso que ha dado cuando asumió el cargo de fiscal. Por lo tanto, los medios de comunicación lo único que están haciendo es dar la información al pueblo boliviano. Todas las instituciones y todas las organizaciones de prensa a nivel mundial y nacional tienen todo el derecho, existe una libertad de prensa y eso no se les puede restringir. O sea que si tienen alguna clase de no tienen, pues hay que darlo a conocer. Los medios de prensa son aquellos que informan a la gente y yo pienso de que más bien hay una, tal vez una equivocación o una anticipación, pero sin embargo siempre he estado de acuerdo en que la prensa dé a conocer toda la información que tiene a la población boliviana. Si no demuestra a nombre de los parlamentarios, vamos a hacer que este señor vaya al tribunal de ética de la Cámara de Diputados. No se puede utilizar los medios menos la investidura de parlamentario para hacer semejantes acusaciones a un medio de comunicación.